Lluvias mantienen en zozobra al país y el temporal se podría intensificar hoy por la tarde, la noche y mañana. Derrumbes en la periferia capitalina, una persona murió soterrada en San Marcos. Varias calles y carreteras están seriamente afectadas por deslizamientos de tierra. Las imágenes de esta emergencia por lluvias a continuación, solo por Tele2, información en serio.